Keanu Reeves en un lugar inesperado, no en un set de rodaje, sino en una galería de arte. Keanu, cuyo nombre significa brisa fresca de la montaña en hawaiano, tiene un vínculo especial con la Polinesia, donde Gauguin produjo algunas de sus obras maestras. Por ello fue elegido para inaugurar esta exposición. El padre del actor es hawaiano y Keanu pasó de niño muchas de sus vacaciones en la isla. Me ayudó a hacer eso a través de mis vecinos, de cómo hablarían, de cómo querían mantener su hawaiano, quién eran, dónde vinieron, y luego esta otra fuerza que llevó mucho de su independencia. Así que cuando empecé a leer Gauguin y qué mundo estaba en el mundo, en Patpite, en Tahiti, me sentí que tenía un whisper de lo que eso era. Le pidieron a Reeves dar una charla sobre Noah Noah, el diario de viaje de Gauguin en sus tiempos en Tahiti, con información sobre la vida y obra del artista. El actor explicó por qué podría relacionarse con Gauguin. ¿Sabes, tal vez en el sentido de no querer ser definido, o tal vez buscar romper formas o las formas usuales de hacer cosas? Probablemente no necesariamente como él lo hizo, pero seguramente esa idea, confrontando, a veces, no la autoridad, pero tratando de romper, tratando de encontrar expresión para uno mismo y para uno de sus ideas. ¿Eso es algo que lo puede relacionar? Sí, sí, y creo que todo el mundo puede relacionarse con esa idea, ¿sabes? Bienvenidos a ti. Gracias. Estás haciendo como una TV de realidad, ahora. Estás como una cámara de TV de realidad. Gracias. Gracias.